La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se encuentra en un momento de dolor, pero también un momento de esperanza ante la Pascua de nuestro padre Jorge Ferrer. El padre Jorge Ferrer representó para nosotros un modelo de vida académica y también de vida sacerdotal. Él siempre estuvo comprometido con la academia, la investigación, y no solamente en Puerto Rico y desde nuestra universidad, trascendió a América Latina y a nivel internacional. Por eso hoy sentimos su ausencia, pero sabemos que nos motivó y nos dejó un ejemplo para que continuemos elaborando nuestra teología desde nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, desde el Caribe y también que podamos hacer un aporte a la teología internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!